con su zurda abrió juegos por la derecha ataque y va el tono junto bien el deportivo la buena cuando marcaba por allá nuevamente marca punto y le viene a este estadio con la firme con un acento de la ambientes y como ha salido en tristeza Alexander González puso por bajo arriba este si es Inmer por la derecha viene cortando Inmer le intenta abarcar el jugador el Najir Bernabas otra vez le queda por la frama toca el medio todavía no entra en juego como quisiera el color Jalo Herrera estén lanzando hacia adentro para ellos fuera cumpliendo la misma por aquella recordada intracción que se parte del técnico la vez todo el equipo deportivo la guayra por bajo la pelota a la derecha se juega, se juega Manuel Manuel con la derecha intenta apagar escuchando a alguien y otra mujer arqueada distiende distiende con dos retornado a la estrella ambos frenos queda la plata para Roma en la izquierda con cabello está dejando para que tenga González y se pasa González dejando un trato para Navas de primero para que la perdura y se posura mi querido Miguel 65 unidades de la tabla acumulada 30 los traes de piernao con una el mundo está hablando como este corazón se siente duele que maldita sensación que se acabe y no te den el tiempo de reposición que nunca tuvimos el valor de dejar orgullo y de luchar por nuestro amor que combatía la tuya y la mía que estaba conciente y tú también lo sabías tú que yo yo que tú y nadie decía enciende la fogata que el amor se nos enfría el cielo el grande palomita huele si no se puede bueno no se puede pero voy a reconocer como todo un caballero que esta vaina de que duele duele el cielo el grande palomita huele si no se puede bueno no se puede pero voy a reconocer como todo un caballero dime por qué siempre peleas que yo me porto mal será que tú no te cabreas guial no podemos pasar un día normal sin que me tengas que gritar siempre lo mismo reclamar no puedes juzgar al pescapo o la escama está el negrito que ama un Diego Oseo es que son siete la fase del equipo de Carabob para este partido ya la que se va a decir que la pasas discutiendo que no te estoy atendiendo y no te estoy atendiendo si no te estoy atendiendo el resto hemos perdido por dentro dime por qué yo eres así no todo se debe discutir hay cosas que se pueden prevenir las superamigas que tienes es que todo te lo cuentan, dicen mentiras que te atormentan, mandan en aromas a la puerta, se losas de ti es algo te lo comentan, dime que es lo que tengo que hacer, para que en mi puedas creer, sinceramente no lo voy a entender y así no puede ser, y eso me hieres, soy el hombre que te mantiene, que es lo que te quieres, eres la envidia de muchas, porque a mi tu me tienes pero tu, que la pasas discutiendo, que no te estoy atendiendo, te hemos perdido el tiempo hoy, te hemos perdido el tiempo, porque estás discutiendo, el rebote favorece Alejandro González, la tocó por izquierda, aparece Arno López, aquí arranca Arno López, desde la pausa López, que viene el enganche, 2 de la mañana, mami esta es tu hora, lo bueno tuyo es que es tu corazón, no me preocupas por nada señora, por eso es que termino perdiendola, tu reloj tiene un horario exclusivo, otro tiempo, otro destino, no me preocupas por nada, pero tu sabes que es lo bonito y lo feo, que soy el que te traquea y tu novio el reno del trineo, a nuestros fantasmeos, tu le dices paseo, ya que mi tina eres más valioso trofeo, que eres algo que a mi me encanta, de esa manera le hemos perdido la gente por izquierda, tu mirada del diablo me espanta, pero lentamente me hipnotiza y nos ponemos en salta, esta noche quiero verte, dale pues, dame tu coordenada, va a ver donde te espero, apresia de tu sacrificio con mucho esmero, a esta hora quieres tu pollo entero, sabes que tu y yo pensamos igual, misma manía, misma locura, no me compares con nadie, no sería normal, a lo llamas vos o nombrame tu, si el no te para mola, chateame, a cualquiera hora, llámame, al vete si te encuentras conmigo, a verlo a lo escondido, si el no te para mola, chateame, a cualquiera hora, llámame, ver que es un nombre lo que tengo contigo, a DJ Tenso, cada vez que nos vemos en salvo especial, si el franco nuevo para explorar, no puedes esconder la sexita, cuando voy a verla, que en papa lo sé, que rico bebé, te voy a comer, demuéstrame, que somos, dos locos en el amor, locos en el amor, tú goza conmigo, a lo pervertido, que divertido, y somos, dos locos en el amor, locos en el amor, tú goza conmigo, a lo pervertido, que divertido, ella está 100% para mí, no hay una promesa, que no pueda cumplir, me gusta la psicosis, cuando empieza de mí, me mira y me dice, papi, todo eso es para ti, soy tu logo, caperucita roja, he visto varios, que quisieran probar, ese cuerpazo que intimida, mírala como se sonroja, nuestro amor, es así como el de Bonnie and Clyde, un flow futura, más y lo lila con fry, enrulemos otro, y la pasamos más nice, haciendo el amor most high, por mí se va el carajo, tu novio, y la mía ni se diga obvio, de tantas locuras, que hacemos de Ben Serrano, en un manicomio, por mí se va el carajo, tu novio, de tantas locuras, que hacemos de Ben Serrano, porque tú y yo somos, dos locos en el amor, locos en el amor, tu goza conmigo, a lo pervertido, que divertido, y somos, dos locos en el amor, locos en el amor, tu goza conmigo, a lo pervertido, aquí está tu guay, quiero que todo el mundo sepa que para mí, tú para mí, sigues siendo mi pai, formas parte de mi corazón, y también de mi life, enamorarte no lo hace cualquiera, en mi lista, tú eres primera, y que sepan todas las demás, que están en lista de espera, no me gusta verte en llanto, mami yo te amo tanto, aquí está tu papi, para que te pongas happy, no me gusta verte en llanto, mami yo te amo tanto, aquí está tu papi, DJ Tenso, me gusta verte feliz, soy Ricky Rickon, al verte sonreír, siempre tienes razón, no puedo discutir, lo que admiro de ti, es que confías en mí, y las malas lenguas, hablando patraña, metiendo cizaña pa que, lo nuestro se pierda, lo que Dios une en paz, el hombre no lo puede romper, hay días que no nos hablamos, también nos ignoramos, estamos cerca, y ni siquiera nos besamos, ahí es donde agarro tus manos, todo lo demás queda en el pasado, sé que es duro olvidar, y más si te fallo una persona especial, pero te prometo que no vuelve a pasar, eso te lo puedo jurar, no me gusta verte llorar, no me gusta verte en llanto, mami yo te amo tanto, aquí está tu papi, pa que te pongas happy, no me gusta verte en llanto, mami yo te amo tanto, aquí está tu papi, pa que te pongas... que si has fallado claro, si eres de carne y hueso, somos humanos, y aprendemos de cada tropiezo, si te juzgan sola o con novio, eso no es vivir, que lloren todos los hombres, que ahora te toman ahí, que el cebo que se botó, que en la altura se quedó, que lo recoja una piedra por, cuando que, yo en el horario, 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 si está confirmado, verdad. Un poble polo, un cielo gris, lo causo un pobre feliz, un gato de flintín, reina sin kings, en toda la soltera somos una queen, un color, un cielo gris, lo causo un pobre infeliz, con esta casa segura para tu, la bestiaza, no te valora nada, como en un cuento de hagas, que quiere tener cerrada, es nuevo para las mujeres que no creen en nombre, con una verdad que en el dolor se expande, si hay un par y no hay cuenta decía, donde ya me se lo han dicho, ya a diez dejo de mamir. De su voz, la solita, me veo más bonita, me perdoe que con tu lo de tal pique, y que es un hit, de su voz, la solita, me veo más bonita. Que la solita, me voy a dejar que la flique, tu no vas a echar pa' que nadie te grite, tirate flinting, reina sin king, donde las parteras somos las Queen, ponme color a tu cielo gris, que te subo so, todo un feliz, que fue el último cambio en táctil. Salve, recuerda, contras, que me hayan un chaqué de Mela, que revalor justo ahí en el alto. Aquí controlo de Aragüe, la Anguilvernava, Ya ni lo oí, lo acepto, porque a pesar del daño que comento, esta dispuesta a poder de ellos, me explena. Me explico, 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 me explico. Estoy hablando claro, y la verdad yo no te puedo amar. Sería en vano enamorarte y que te pague mal. Ya no hiciste nada. Yo no lo puedo amar, soy un hombre de mi amor y que me explico, 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 me explico y me explico. En fin, ha tratado a Tony Franco de fortalecer esa última línea. Es para tener la bolsa de un jugosito sobre el brismo. El que come cayó come dos veces sin duda, pero creo que tu mujer se hace la muda. Los dos sabemos cómo se ve cuando está desnuda y me duele saber que ella en otra cama suda. Yo dije que a ti te agarró de agua y pa'o, pero no entiendo cómo un amante puede ser bueno. Ella se vino conmigo porque eres muy desesperado. Los tachitas que usted disfrutaron por la de tuya y lo decía Lirio Granal. Y yo, gerente de Aragua, que nos prometió estar también aquí para acá y hoy le clamó. Aquí se viene la salida de Aragua, en el círculo central, Carol Herrera abre la cancha por derecha. Aquí está Alexander Maquilele González, la diagonal hacia el centro. Venía a tocar un poquito todos. Aquí está Gómez, el jugador de Estudiantes Entendidos, que todavía no lo han visto. Gómez metió balón por el costado de la derecha, ya va a cortar Alexander González. Que no se complique, le envía alzaje lateral con Rombo. Y se me pasó, no hay que cenar. Párate, nos tenemos algo de luz. Te digo, Není, ¿me parece? Y con la barrera de Azpolo, eso estabiliza. Bueno, que pase lo que pase, me parece lo que pase, me parece lo que pase. Se quedó corto y pase. Terminé interceptando, Alexander González, bien la salida. No falta el Comete Rombo, tendremos tiro libre para Estudiantes. Ya la cobré muy rápido. Debe buscar por acá Jesús Vargas. Alexázio González con el corte. Carol Herrera, Herrera mete balón. Verá qué es. La tiene ahora la Puglia Gómez, abierto por izquierda a Vargas. Aquí se lanza al ataque Vargas. Llega el cierre defensivo de Maqueline Luzales. Pelota aérea, Omar la recibe la Puglia Gómez. Gómez, derechazo de la Puglia Gómez, va a llegar Vargas, va a llegar Vargas. Llegó Vargas, terminó juntiéndola, la pelota se cierre por la línea final T7. Luis López. Va el derechazo de la Puglia Gómez, termina sacando Maqueline López con el pecho rojo y López. A Santo Pinto del fútbol venezolano, la Puglia Gómez, Gómez, en cara Gómez, levanta la pelota. Ahí estaban nuevamente Maqueline Luzales, Labrador, por la raya con Gómez, va a llegar a la línea final. La pelea, la Puglia Gómez, Alexander González, derechazo de la camiseta. La tiene ahora Andy Serrera, va a llegar a la línea para Jesús Vargas, va a llegar a la línea de Puglia Vargas. El que yo te hago lo que no te voy a hacer, bueno, que pase lo que pase. Gonzalo Sola, dice, disfrutando de un domingo de fútbol nacional, gracias a la tele tuya, de Eduardo el 60. Vamos estudiantes, que hoy vemos los resultados, que ya se provee el sábado. Siendo de otra letra, estamos el triunfo de la cuenta, y vas a seguir viendo otra vez la pantalla de TLT y a Telecom y TV para todo el continente. Colota larga por la izquierda, tiene Buccarabargas, el corte de Maqueline González que está dos, sigue por derecha. La batera, Inver González, la tocó para Maqueline, aquí se viene Maqueline González, levanta la pelota, García Reyes, con esta García Reyes, en posición adelantada. En la Puglia Gómez, con el servicio allá sacaba a Dustin Valdez, aquí le queda a Yoko Barrios, el rechazo, lo que se impactaba en Inver González, sin ninguna razón. En la Puglia Gómez, aquí está Gómez, en cara Gómez quiere hacerle envidia, yo cerrabo las piernas, y terminaba cortando González. ¡Gracias! Patges la llama Gómez, pelotos de bares, el rechazo, de morir, a mi pez, la urecha, el maqueline González... Contra alguna vez. MID del marry de Craig Gómez it's Mainz, el rechazo, de margen zij, el rechazo de maqueline, noches a él, si estásence a él más, de fiesta, he asimismo, bueno, casi todos Duo D Barras y muestran 3 años, m Sisona Sisona 2 o menos una vez, no sé al